Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de las elecciones españolas, bueno no, de las elecciones españolas no, sabéis que yo el tema de las elecciones, ya lo dije ayer en el directo, pues no lo llevo muy a mano, no lo llevo muy a mano porque tampoco es algo que me apasione, no, pues sí, cuando hay mundial o eurocopa o alguna cosa de estas, sí que voy viendo algo, pero no es, digamos, una de mis aficiones mayores ver el tema de las elecciones españolas, sino de ninguna otra, pero sí he visto durante ayer y sobre todo hoy también, la carga y el machaque que se le está metiendo a Luis Enrique, seleccionador actual español, ex entrenador del Barça, ya lleva varios meses sufriendo varios ataques, pero ya os digo, como yo paso olímpicamente del tema de las elecciones del combinado nacional, pues sinceramente no le he prestado mucha atención hasta que ayer y sobre todo, como digo, hoy ya me ha llamado muchísimo la atención este constante ataque repentino hacia la figura de Luis Enrique Martínez, seleccionador actual de España. Quiero comentar cuatro cosas, igual me equivoco porque vuelvo a repetir, no sigo la selección, pero es que si no digo lo que pienso, pues reviento. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí a Más que Pelotas en un vídeo donde vamos a hablar de la selección, entre comillas, ya sabéis que nunca hablo de la selección, selección, pero hoy me ha tocado porque de verdad os lo digo que me he puesto a leer Twitter, los periódicos entre ayer, hoy y me llama mucho la atención la multitud de críticas, ya lo he dicho al inicio, que está recibiendo Luis Enrique Martínez, actual seleccionador de España y me da un poquito la sensación que es que porque en general, todos sabéis, que la prensa nacional pues apoya de normal a los equipos del centro, Real Madrid o Atleti y en esto pues tienen mucha mano, ¿no? En el tema de la selección española, bueno hemos visto en convocatorias múltiples como cuando no ha ido Morata, por ejemplo, se le ha apalizado constantemente al seleccionario que haya estado, con Raúl ya lo vimos también. En general, el poder madridista en este aspecto de la prensa, hablando de la prensa, llega hasta estos indicios. No sé cómo está jugando la selección de Luis Enrique, he visto muy pocos partidos, no me han disgustado la verdad, no sé a qué futbolistas está llevando más o a quién está llevando menos, pero sí puedo hacerme una idea por, como digo, el hilo que está tirando ya desde ya la prensa, ¿no? Luis Enrique tiene futbolistas muy jóvenes, está convocando futbolistas muy jóvenes, porque creo que al principio cuando se le presentó, que sí que lo seguí bastante, pues me di cuenta, me di cuenta que lo habían llevado como para reconstruir un poco la selección, para hacer un poco de limpieza y mezclar con el talento joven de eso, Pedri, Dani Olmo, esta gente que al final pues, oye, tienen que venir a aportar a la selección española porque los grandes pilares de la selección española pues están envejeciendo como en todos los equipos, ¿no? Pero me da la sensación, como digo, que a la prensa madridista nunca le gustó el nombramiento de Luis Enrique porque es un declarado antimadridista desde que salió del Real Madrid como salió para irse al Barça, como uno de los mejores entrenadores también pues de la historia culé, ¿no? Que ha ganado un triplete, que hizo la bien posible en Madrid también y que cuando él estuvo teníamos la mejor delantera que hemos tenido nunca, la MSN, e hicimos mucho, muchísimo daño, ¿no? Me da esa sensación que los madridistas en este sector de la prensa no quieren a Luis Enrique en la selección española porque además no convoca a los jugadores que a ellos les gustaría. Están muy mal acostumbrados, este tipo de periodistas, a que con muchísima presión por su parte al final el seleccionador pues convoque o no un poco a los futbolistas que a ellos les da la gana. Y a mí esto me parece bien porque creo que Luis Enrique es un tipo que tiene muchísimo carácter y que aquí sabe marcar muy bien la línea con la prensa. Nunca ha sido muy amigo de los periodistas Luis Enrique, nunca lo ha sido. Y con la selección española estamos pudiendo ver un poco de cambio, ¿no? Esa cara un poquito más amable, un poquito, pues bueno, sabiendo que representa un poco a lo que viene siendo a nuestro país en general futbolísticamente hablando. Y, oye, sinceramente tenemos que respetar también que ese cambio se haya producido en una persona como Luis Enrique, vuelvo a decir, que siempre ha sido bastante tajante con la prensa. Pues ni con estas, ni con estas consigue el beneplácito de una prensa y de una afición, como digo, que es bastante crítica siempre con el entrenador asturiano. Hay que recordar que en el Barça también hacía rotaciones extrañas y que hacía muchas probaturas, pero que le han salido bien. Y lo está haciendo la selección española, que le esté saliendo mal o bien al final es un entrenador, pues vuelvo a repetir, que ha venido a hacer una reconstrucción o al menos eso se nos vendió desde principio. Que no va Nacho, que no va Lucas Vázquez, que no van la mayoría de futbolistas del Real Madrid, pues os aguantáis. Que no van la mayoría de futbolistas del Atleti o no son titulares, pues os aguantáis también. Y si no van del Barça, pues nos aguantaremos también. Al final, lo que se trata es de respetar el trabajo de un entrenador, como siempre digo, porque el entrenador es él, el que tiene títulos es él, el que tiene un palmarés brillante es él. Y es el primero, además, que hace autocrítica cuando pierden o cuando ganan como ganaron ayer, ¿no? Es el primero que hace autocrítica. Lo que pasa es que si te están esperando detrás de la puerta con el cuchillo para clavártelo al mínimo tropello que tengas, pues es normal que pase esto. Me hubiese gustado ver, me hubiese gustado ver si el entrenador de la selección, el seleccionador, hubiese sido, pues yo que sé, un ex madridista o un ex atlético. Todo lo que se le hubiera perdonado, o bueno, es que los jugadores tal, pero no. Aquí siempre la diana está al centro de la cabeza de Luis Enrique. Que vuelvo a repetir, que tácticamente te podrá gustar más o menos, pero siempre estaría bien que las críticas fueran infundadas sobre el tema futbolístico y no sobre el pasado de este seleccionador. Que, como repito, siempre me ha dado la sensación, pues, que a gran parte de la prensa española nacional, centralista, no le ha gustado la denominación de Luis Enrique como entrenador, por, vuelvo a repetir, su pasado anti-madridista y sobre todo culo. Solo hay que ver la relación que él tiene con Sergio Ramos para darse cuenta que esta rivalidad solamente la llevamos los aficionados fuera del campo, porque ellos al final, pues, son infinitamente profesionales. Pero vaya, quería comentar esto porque me hace gracia. Quería comentarlo y creo, y me da esa sensación, que se le espera muchísimo más a Luis Enrique por ser quienes, como si el seleccionador fuese Guardiola, por ejemplo. Es el mejor entrenador del mundo, todos lo sabemos, pero a la que perdiese un partido se le mataría por ser quienes. Pues, con Luis Enrique pasa esto, cosa que no ha pasado con otros seleccionadores, repito. Cosa que no ha pasado con otros seleccionadores cuando España, por ejemplo, yo que tengo 31 años, a lo mejor hemos jugado bien, pues, los 3 últimos años, 4 últimos años, no sé, desde que ganamos la primera Eurocopa, no sé cuántos años han pasado, 10 años, no sé, los que hayan pasado. El resto ha sido bastante lamentable siempre. Siempre ha sido bastante lamentable, que sí, machos, que sí, no sé qué, que sí. Bueno, al final se trata sencillamente de tener un poco de paciencia y repito, a mí me da igual la selección, o sea, si tenéis paciencia bien y si no tenéis paciencia, pues, oye, cada uno con lo suyo, pero criticad, en términos futbolísticos, cuando, cuando, sobre todo, no se cumplan objetivos, porque de momento Luis Enrique, al menos lo que yo tengo entendido, pues va ganando, ¿no? Sin más, Luis Enrique, Lucho, aquí siempre te vamos a estar muy agradecido, Barcelona siempre va a ser tu casa, entrenes a quien entrenes, seas seleccionador de Perú, de Venezuela, de Colombia, de Islandia o de tu casa. Aquí te vamos a apoyar siempre a muerte, porque tenemos un grato recuerdo de ti, porque somos muy culés como tú lo eres, y porque nos da igual, ¿eh? Nos da igual, al final, pues, que te ataquen, ¿no? Que aprovechen cualquier brecha para atacarte. Siempre estaremos en tu barco, Lucho. Dale un like al vídeo si te ha gustado, suscríbete para no perderte ninguno de los vídeos que vamos subiendo informativos. Esto no es informativo, esto es opinión, pero es que necesitaba decirlo. Es lo que hay. Esta noche, seguramente más que Pelotas Radio. Veremos cómo están los temas, porque, claro, está la cosa complicada. Sin más, un saludo y Forza Barça. ¡Fuerza, Luis Enrique, coño!